Estas imágenes son evidencia del ataque del que según el disidente cubano Jorge Luis García Pérez fue víctima a su grupo a manos de al parecer una turba enfurecida que apoya el gobierno del presidente Raúl Castro cuando intentaban pacíficamente dejar un ramo de flores frente al busto de José Martí en el parque Porras en Panamá. Vimos a Tropel salir de la embajada castrista un numeroso grupo de provocadores y se abalanzaron hacia nosotros y nos obstruyeron el paso. Ataque que según ellos parecía haber sido orquestado. La Voz de América contactó a la embajada de Cuba en Panamá en busca de su versión de los hechos. Sin embargo hasta el momento de esta edición no hemos recibido respuesta. Fue muy sistemático la manera que lo hicieron, el ataque que hicieron fue muy sistemático. De esa misma manera habría sido agredida de acuerdo a su versión Leticia Romero, dama de blanco de Matanza, Cuba, bajo la mirada de la policía panameña. A mí me dieron un puñetazo por la cabeza, Juan en estos momentos estoy con mucho dolor de cabeza y una patada en la mano. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reaccionó pidiendo respeto a los funcionarios y grupos opositores cubanos. Sin embargo para Jorge Luis García es evidencia del alcance del gobierno de Raúl Castro. El rey me está diciendo aquí en plena cumbre en Panamá, en un país democrático delante de toda la presa extradera, golpeamos, reprimimos y con nosotros no va a haber la más mínima concesión. Quiere decir que eso es muy importante. Los golpes duelen, pero yo creo que lo que ha hecho el régimen es mostrar sus garras. Desde Panamá, Celia Mendoza para La Voz de América.